hola 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 soy yo rey de vuelta ando por aquí con la trina con la luna con la 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 y andamos fíjense que hoy es septiembre 25 andamos con más de compras bueno porque hace tres días o viernes este viernes pasado hice un vídeo para mi canal en inglés y este hay unas cosas que quería y me arrepentí y no me las llevé este por aquí les dejo el link del vídeo si me acuerdo pero regresé por esta barbie esto es una barbie vintage que yo no sabía que era una barbie vintage son de las castelas que se le quitan la cabeza así luego luego está dañada de sus manitas pero no mucho se le puede hervir al agua y este juego de barbie me lo voy a llevar para que juegue con las niñas está completo parece estar completo y luego les enseñaré este vídeo este vídeo con más detalle acá y este yo con este mismo vídeo le voy a enseñar esto porque no tengo mucho nos vemos porque me vuelvo loco con los tres hola 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 ya estamos en otra segunda este como andamos ya en la calle digo sabes que vamos a ver que probablemente no vamos a agarrar nada porque hoy no voy a encontrar nada porque es domingo y los domingos no no hay mucho por acá así es que vamos a ver tal vez tenga suerte y tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez no hay cositas interesantes pero no son cosas que necesitamos let's see let's see oh lo siento ya están estos aquí 2.99 estos no me gustaron Justin Bieber Mr. Bieber oh Maddie esta la tengo pero 2.99 no la necesito de esta tengo 2 para alguien que la disfrute cuando luego no me llevo cosas es porque ya las tengo y recuerden que ya no estoy coleccionando todo lo que veo y con tener dobles, triples, cuadruples no luego gente me comenta de este que ay no te llevas de este es porque no me las llevo por lo mismo porque ya no quiero tener tantas cosas que nada más van a estar ahí esas tengo 2 y por ahí las tengo en una caja como de estas tengo muchísimas en una caja y ya me las quiero vender me las quiero deshacer esto es un que es esto oh my god no digan si eso no es este es un chamón unos muñequitos que yo he querido me parece que si es algo mexicano a ver algo de historia a ver o no no sé te lo voy a mandar un bajo o algo me parece que si es son articuladas creo que si es un muñequito que yo he querido siempre pero son como fíjense no colecciono más cosas pero me las tengo que llevar porque esta viene como completa con su afe, botas y todo o sus no sus botas pero sus calcetas que chula esta también está chula dios mío para que vine para que vive oh my gosh esta también está chula las paredes está buena de estas y esta que no la tengo ahorita voy a tener que mandar fotos ¿está chido o no? hay que preguntarle esa de esa muñeca no la conozco esta que es una destroyer de los que manitos que manitos I didn't even know you your man was such a skink you mother filthy whore oh lo siento es que pensé que no iba a encontrar nada hoy aquí pero esta es una chafiana si es una chafiana a ver a ver a moverla con la flor porque si no la mueves se te queda echada a perder a ver hay cositas interesantes esta es una Barbie pero le falta la Barbie Pearl Barbie la Barbie Perla creo creo no estoy seguro ya ya como si en verdad supiera no 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 estoy seguro a veces me sale que es algunas cositas pero por la mayoría del tiempo no no me sé bien todas las Barbies que no me interesa porque así es más más como más más excited porque no sé y es algo que tengo que ni sabía que tenía así me encanta eso a ver a ver vamos a ver la colita esta es una Barbie media rarita rarita se me cansó las manos de una vez los artículos de segunda mano este parece parece una Barbie extra rarita vamos a ver también aquí les voy a enseñar la que te digo que parece una Barbie extra pero no ven este outfit ya lo tengo ya lo tengo hasta repetido creo dos veces por eso no me la voy a llevar por eso no me la voy a llevar por si tienen alguna dona por si tenían alguna duda American Girl Dolls Mini las boxygrass por 2.99 estas me las llevaría no sé vamos a ver tal vez me las llevaría o no me las llevaría no estoy seguro es que ya tengo muchas de esas y nomás no hago nada con ellas y como les digo esta no la tengo pero ya ya se me quitó las ganas de coleccionar estas cosas una Barbie 2.99 esta Barbie me gusta deportiva porque viene completa con todo y este es de no sé que viene con Grizzlies no sé quién son Barbie Grizzly me gusta oh my god esto está súper chido oh no no es sé que era otra cosa pero no pero no me imagino que es algo coleccionable esto es bien por 100% alguien colecciona esto estas también están pero estas no son Barbies o si son Barbies no estas son ay Dios mío muchas cosas buenas estas tengo bastantes también pero estas no estas son Kid Core están completitas ay Dios mío ay Dios mío ando gastando el dinero te pidieron de mi cumpleaños pero al mismo tiempo no quiero este KenCon shorts me gusta a mí los 99 me gustan los shorts madre Jesse hey Jesse hey Jesse una pelona como yo calma así me gusta bueno a ver no sé ahorita vamos a ver vamos a dar unas fotitos a Searo y voy a seguir grabando a Searo a Jairo para preguntarle sobre esta muñeca porque creo que sí es una de Destroyer si no me acuerdo si no me acuerdo a ver esta la otra parte también me falta una parte bueno yo estoy de este lado de este otro lado encontré algo que lo tengo aquí en la mano que no les puedo enseñar porque estoy come on estoy grabando con una mano ahorita les enseño este oh my god algo que oh my god que es esto se hubiera vuelto loca con esto no los he visto Kenny venga para acá venga para acá come on follow me leave that out there come on follow me no you hold it please you hold it please hay cositas aquí que otras cosas hay aquí troughs más troughs en troughs fíjense ya lo tenemos ay por qué me hacen esto este no lo tengo este tipo de troughs hay muchas cosas y no ay Dios mío Dios mío cuando lo quieres gastar ¿qué es esto? single tone pero no tengo su vestidura ay no sé si los alcanzo grabando con las manos medias chocas este lo hacen muy bien oh este también oh my god yo la quiero esta nomás por esta muñequita que está ahí de los strawberry shortcakes no la tengo esa ay me emociono no puedo comprar todo Dios mío no sé qué voy a hacer bueno puedo comprar todo pero no sería muy adecuado que esté comprando todo oh eso es cute weird but cute oh my god ok pues no sé carayolas no sé qué voy a llevar completamente me voy a llevar cosas oh estos es que enseñé ay esto esto se salió estas es 3.49 estas especialmente la morenita fíjense qué chula esta no sé entonces veremos lo que me llevo este sí que es de los de destroyers y yo quiero este de seguro me lo voy a llevar porque siempre he querido uno y son muy carisísimos sobre internet pero bueno ahorita de lo que ando agarrando aquí ay esta ahí está se le cayó está ay de sí se le cayó el precio ay no me lo van a quitar este a ver cuál es tiene 2.99 no sé 2.99 2.49 hasta el precio se me ha sacado muchos pesos que hay aquí pero bueno no sé entonces ay Dios mío ahorita vemos no sé cómo voy a llevar voy a seguir grabando un poquito más y nos vemos en el desembolso o les voy a desembolsarse separados no estoy seguro porque todavía tengo que ir a otra tienda más antes de irnos para la casa ok bueno nos vemos en un momento chau chau no chau Gracias por ver el video.